¿Dónde está el bebé? ¡Timba! ¡Timba, te veo el pelo! ¡Timba, estoy aquí! ¡Timba! ¡Timba, aquí! ¡No grites! ¿Dónde la pieza? ¿Dónde la pieza? ¡Dónde la pieza? ¡Dónde la pieza! ¡Dónde la pieza! ¡Dónde la pieza! ¡Dónde la pieza! ¡Dónde está el gato! ¿Dónde está el gato? ¡A CENIX! ¡A CENIX! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Hay que rescatarme, ¿verdad? ¡Nos estamos huyendo! ¡Nosotros, ¿cómo voy a venir a rescatarte? ¡Estoy escondiendo del bebé! ¡Por favor, ayudadme! ¡Vente por aquí! ¡Cimba, cimba! ¡Pero escúchame! ¿Quién ha hecho pis aquí? ¡Quién ha hecho pis aquí! ¡El bebé! ¡El bebé se habrá hecho pis aquí! Sí, seguro que ha sido Rius Sí, claro, yo voy a ser un pipi tan grande ¡A ver! ¡Hola, CENIX! ¡Hola, CENIX! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mal, tonto! ¡Estamos huyendo del bebé gigante! ¡Hombre, yo estoy mejor que tú! ¡Lo que veo! ¡Madre mía, qué gordo estás! ¡Qué asqueroso! ¡Mieguemelo! ¡Madre mía! A ver si te puedo con la dieta ¡A ver si estoy mamadísimo! ¡No, no, no! Tú lo que verás es que te comes todo lo que encuentras ¡Estás redondísimo! ¡Exactamente! ¡Mentira! Si encuentro brócoli no me lo como ¡Las verduras no me gustan! ¡Así estás, amigo! ¡Venga, vamos a tener! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos tenemos que ir! ¡A ver! ¡Uy! ¡Aquí falta una barra! ¿Podemos pasar por el... ¡Eh! ¡Podemos salir por aquí! ¡Barra, hombre, barra! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Eso está! ¡Mira, mira! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué tengo al lado? ¡Vaya, Timba, vaya! ¡Vaya, Timba, vaya! ¡No, pero son barras, no son vallas! ¡Barra, Timba, barra! ¡Vaya también, vale! ¡A ver, hay que intentar saltar los crayolans este! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Que el bebé se los muerde! ¡Y si nos ve nos puede comer si nos acercamos a él! ¡Vale, vale, pues saltamos! ¿De qué marcas son? ¡Crayolans, ¿no? ¿Cómo? ¡Crayolans! ¡No, eso te marcaré el nuevo libro de Rius! ¡Es verdad! ¡Son de la marca Rius Player, el hechizo de la luna llena! ¡Ya, ya, en la preventa, en México, chicos, tenéis links en la descripción! ¡No, Zenic! ¡Es porque no me lo compré! ¡Me lo voy a comprar! ¡No, dónde te coloreaste, Zenic! ¡Se murió! ¡No me marca el cacerola, no! ¡Vale, a Timba le han partido la cabeza de los colores! ¡Vamos, Timba! ¡Cúbrete, cúbrete detrás de Zenic! ¡Está gordito y así no los veas los policialtos! ¡Oye! ¡No, que no estoy gordito, que estoy mamadísimo! ¿Sabes por qué esta gente no se mueve? ¿Por qué? Porque están soldados. ¡Soldados! ¡Qué asco de chiste! ¡Me puedo subir al tal que no me hacen daño! ¡Ah, no! ¡Ah, pues yo pensaba que no! ¡Ah, pensaba que mataban! ¡Ah, pues no mata! ¡No, no mata! ¡Sos mueres como a no matar! ¡Claro, están soldados! ¡Ay, vale, vale! ¡Es que han muerto abatidos de tanto bebérselos! ¡Madre mía, de verdad! ¡Vamos, Timba! ¡Uy, sí! ¡Dice, ¡corred, corred! ¡Corred, corre! ¡Corred, que viene el bebé! ¡Corred, corre, corre, corre! ¡Corred, corre, corre! ¡A ver, pasamos! ¡Y por aquí! ¡Esto sí me matan! ¡Esto sí me matan! ¡Me han matado para siempre! ¡Ten cuidado, Timba! ¡Está muerto para siempre, Riu! ¡Ah, no, no! ¡Está ahí, está ahí! ¡Vamos, Timba, sube! ¡Se le dan genial los parkour de Roblox a Timba, eh! ¡Hombre, soy una maquinarra! ¡Vamos, Timba! ¡Que tú puedes! ¡No te dejan soldados! ¡No! ¡Hacer! ¡Me han empujado, Timba! ¡Mira, paso! ¡Vamos a avanzar! ¡Venga, vamos! ¡Venga, a Timba sí! ¡Claro! ¡Con Timba sí que avanzas! ¡Venga, vale! ¡Te esperamos aquí en el avión! ¡Venga, vamos! ¡Ey, con húntete! ¡Con húntete! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ahí estamos, Timba! ¡Uy, vamos en avioneta a un lado! ¡Venga, hay que saltar a la otra! ¡Una! ¡A la otra! ¡Y te llevo en avioneta! ¡Uy, uy, estoy, estoy! ¡A ti, a ti, a ti, a ti! ¡A ti, a ti, a ti! ¡Mira, Timba! ¡Mira, Timba! ¡Que se mueve mucho! ¡Que se mueve mucho! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hay que saltar aquí! ¡Abajo! ¡Uy, madre! Oye, ¿sabías una cosa? Dime, dime. ¿Sabías que podríamos haber ido por los biberones y habríamos llegado antes? ¿Cuándo? ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Podríamos ir de los biberones! ¡Claro! ¡De biberón en biberón! ¡Claro! ¡No me digas! ¿Sabes por qué? Porque tienen tetinas. Como tú. ¡Yo no tengo tetinas! ¡Tú sí tienes tetinas! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡No! ¿Los pollos tienen tetitas? Estamos en las venti... No, los pollos no tenemos tetitas porque no somos mamíferos. Los pollos ponemos huevos y no damos de mamar. ¡Toto! Mira, ves... Pero tiene el pecho como un palomo, eso sí. ¿Me ves la corbata que tengo dos bolsillos? Sí. Es para meter mamando cargarme las... A ver, vámonos a buscar la salida del laberinto. Venga, por aquí... ¡Dale a la derecha siempre! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí, es por aquí! ¡Gira, gira! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Vamos, Timba! ¡Adiós! ¡Corre, vamos! ¡Dónde está! ¡Es por aquí, por aquí! ¡Me ha muerto! ¡No, es por aquí! ¡Hay un láser! ¡Que están dando vueltas! ¡Así! ¡Ya venimos por aquí! ¡Ya vamos para allá! ¡Pero aquí están dando vueltas! ¡Hay un láser! ¿Dónde hay un láser, Timba? ¡Oh! ¡Un láser! ¡Es por aquí! ¡Ve a Alfonso del todo! ¡Ve a Alfonso del todo! ¡Y tres! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Que ya me he perdido, Alfonso! ¿Te has perdido, Timba? ¡Sí! ¡Se ha perdido Alfonso! ¡Alfonso del todo! ¡Tiene Alfonso! ¡Ya, no podemos ir a por ti, Timba! ¡Tienes que venir a un polo! ¡Ven tú solo! ¡No! ¡Hay agua! ¡Es el bebé que nos está atacando! ¡Es el bebé! ¡Es el bebé! ¡Es el bebé! ¡Calla, Timba! ¡Corre, Timba! ¡Vás a ver que odio el agua! ¡Correte! ¡Va, yo me escondí! ¡Voy a perderme! ¡Me he encontrado! ¡No! ¡Ha muerto! ¡Abre un láser eso! ¡Dos mil años más tarde! ¡Bien! ¡Timba! ¡Ya está aquí, Timba! ¡Ya está aquí, Timba! ¡Alma, por fin! ¡Pero ten cuidado, Timba! ¡Mira, que está rompiendo el techo! ¡Cuidado! ¡Está rompiendo el techo! ¡Míralo! ¡No! ¡No! ¡Por qué está enfadado! ¡Está enfadadísimo! ¡Está enfadadísimo! ¡Timba, baby! ¡No vas a poder conmigo! ¡Corre! ¡No, oscuro, no, que haya agua! ¡No! ¡Oceni! ¡No! ¡El agua no mata, chicos! Es que es un gato. Y los gatos cortos no saben nadar. ¡Corre, Zenix, salta! ¡Tampoco me gusta el agua! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se ha salvo de milagro! ¡Pero no me ha quedado saltar bien! ¡Hala, un estaje! ¿Esto qué es? ¡Ah, vale! ¡Hay pinchos! Vale, no te preocupes, nos han puesto trampas. ¡Pero seguro que las batimos rápido! ¡Pero que pinchan, Rius! ¡Pero que no pincha nada! ¡No lo comprobéis! ¡No lo comprobéis! ¡Que así pinchan, tonto! ¡Se te lo ha dicho que no lo compruebes! ¡No lo compruebes, que pinchaban, de verdad! ¡Mira, ahí están las campanas sin agarrar! ¡Dime! ¿Te apetece un pinchito? ¡Single Bells! ¿Qué, Timba? ¿Te apetece un pinchito? ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora hay que saltar de chupete en chupete! ¡Hey! 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 ¿Qué? ¿Cómo chupeteo, eh? ¿Cómo chupetea el Timba? ¡Es saliva! ¡No! ¡Es saliva! ¡Es saliva! ¡No me chupes! ¡Es saliva! ¡Lo están dejando secar! ¡Es saliva lo de abajo! ¡Qué asco! ¡Es baba de bebé! ¡Claro! ¡Le está dejando secar para que se caiga! ¡Qué asco! ¡Me ha chupeteado! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Es muerto! ¡Oh! ¡El Timba ha llegado! ¡El Timba ha llegado! ¡Es que es el mejor en los parkour de Roblox! ¡Es de todos! ¡Es el mejor! ¡Es que va a ser bueno! ¡El mejor soy yo! ¡No! ¡Lo pone en mi nombre! ¡Eres el mejor youtuber, no el mejor de parkour en Roblox! ¡Estoy encima! ¡Estoy contigo! ¡Parte en el segundo podio! ¡En el segundo podio! ¡Aquí! ¡Podio no! ¡Podio! ¡Podio! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Estoy llegando! ¡Hola! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya sé dónde viene podio! ¡La palabra podio! ¡Shh! ¡Eh! ¡Te oye podio! ¡Cállate la tipa! ¡No! ¡Está dormido! ¡Está dormido el bebé! ¡Me cago! ¡Qué grande es! ¡Qué vicia! ¡Yo que me quiero! ¡Yo que me quiero dormir! ¡No! ¡Que no me te come aunque esté dormido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por el cable! ¡Por el cable! ¡Yo tengo un truco! ¿Queréis que se despierte? ¿No el bebé? ¡No! ¡Hay que hacerle cosquillas en los pies! ¡Hay que hacerle cosquillas en los pies! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que se va a despertar! ¡Corre! ¡Que se va a despertar! ¡Corre! 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 ¡Se está despertando! ¡No me voy a hacerle cosquillas! ¡Corre! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Cómo bien me lo paso! ¿Por dónde es? ¡Los pastures de Roblox! ¡Son los mejores! ¡No! ¡Pero déjale morirte ya, Zenix! ¡Corre! ¡Ay! ¡Mira que gracioso el pelito que tiene el bebé! ¡Sí! ¡Parece un muelle! ¡A ver! ¡Lo puedo probar! ¡No parece una caquita! ¡No! ¡No pruebes nada! ¡Venga, salta! ¡¿Qué caquitas haces?! ¡Yo no sé qué caquitas haces tú! ¡Es verdad! ¿Así? ¿En forma de espiral? ¡Claro! ¡Qué asco! ¡Qué asco de cacas! ¡Corre! ¡Se va moviendo el culo así! ¡Pinta que caga! ¡No! ¡No! ¡No hay otra salida! ¡No hay otra salida! ¡Se ha despertado, Zenix! ¡Por tu culpa! ¡No! ¡Pero es que no sabía si queréis que se despertara! ¡Uhh! ¡Somos su comida! ¡Somos como hamburguesas y pizzas! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir y intentar esquivarlo! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Esas pizzas matan, eh! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No, chicos! ¡No os va a comer! ¡Yo no quiero ir! ¡Venid conmigo! ¿Qué hacéis? ¡Por aquí en medio! ¡Yo no sé por dónde es! ¡Hamburguesas! ¡Hay leche! ¡Hay leche! ¡Sándwich! ¡Hamburguesa! ¡Hay leche! ¡Una galleta! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Corre a Zenix! ¡Pizza fuerte! ¡Pizza fuerte aquí! ¡Eh, chicos! ¡Creo que si le pegamos en la barriga no nos come! ¡A por ahí! ¡No! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! ¡No! ¡No se ha comido! ¡Le faltan dientes! ¡No podemos escapar! ¡No se puede! Siempre que nos come sabes por dónde tenemos que salir, ¿verdad? ¡No, no quiero, no quiero! ¡Hoy salimos por otro lado! ¡Me queda aquí! ¡No! ¿Qué dice Trollino? ¡Es que es bilingüe! ¡Es como una serpiente! ¡Sí, no! ¡Eh! ¡Comprá el libro de Riusplay! ¡Sí, dice eso! ¡Comprá el libro de Riusplay! ¡Oh, macho Trollino! ¡Vamos, chicos! ¿Qué promoción hace? ¡Vale! ¿Esto qué es el...? A ver, el cuerpo humano... El cuerpo humano ya nos lo sabemos. ¡Ah, no! Bueno, tú no te lo sabes muy bien, ¿eh? A ver, el cuerpo humano... ¡Es de castaña! ¡Eh! Nos lo sabemos muy bien porque lo hemos hecho ya muchas veces. Pero esto que son las cuerdas vocales, ¿no? Esto son las cuerdas vocales por donde el bebé llora y chilla. ¡Ah! Y puede cantar también con la voz de las cuerdas vocales. Claro, con las cuerdas vocales se cantan también. Claro, y puedes cantar... ¿Y con los compas, cómo era? ¡No, no, no, no! ¡Este compa ya se ha muerto! ¡No más aún no lo han avisado! ¡Nul! ¡Mira! Yo también me he muerto, como el compa. Sí, el Tima se ha muerto como el compa. ¡Vamos, Tima! Mira, que se comían los biberones enteros. Por eso nos había metido en todo el biberón para comernos, Timba. ¡Pero madre mía, este hombre no traga! ¡No, no mastica! ¡No, no mastica, se lo comen! ¡No, que mal huele! ¡No, ya estamos aquí! ¡No, no quiero salir ni por aquí! ¡No, esto se lo hace! ¡Tranquilo, yo me sacrifico por el equipo! ¡No, esto como la caca! ¡Esto como la caca! ¡No puedo! ¡La caca mata! ¡Como corro! ¡Y salimos por la buchera de atrás! ¡No! ¡No, no he hecho machos! ¡Qué... como! ¡Eh, Trollín estaba detrás del culo! ¡Esto que el niño si no iba a ir más fácil! ¡Esto que el niño si no dijo! ¡Explorado! ¡Gracias!